Para los miembros de Marcha Patriótica es fundamental que todos los colombianos salgan el próximo 9 de abril a la movilización por la paz. Para que nos acompañe en esa movilización para defender el proceso de paz y para demandar la solución política del conflicto sobre la base de una paz con democracia y con justicia social. Para la ex senadora Piedad Córdoba, los continuos ataques al movimiento y la desaparición y asesinato de miembros de Marcha Patriótica son un atentado directo contra la paz. Esto ya tiene que llegar a organizaciones como Naciones Unidas a nivel internacional y que empiecen a tomarse y a tenerse respuestas frente a lo que significa la seguridad y la posibilidad del ejercicio y de las garantías políticas para Marcha Patriótica como movimiento social y político. Los miembros de Marcha Patriótica piden a los medios de comunicación su participación directa en la movilización del 9 de abril, que busca un bien común y no intereses políticos particulares. Si ellos pudieran darnos un espacio gratuito para hablar por sus canales de televisión y por sus canales de radio para invitar a la marcha serían maravillosos, esperaríamos, pero además de eso esperamos que convoquen objetivamente, que convoquen pensando en un interés nacional que es el de la paz. Piedad Córdoba dejó claro que no se puede hablar de paz si no está toda la insurgencia dialogando y si no se le dice a los colombianos que se está negociando en La Habana. La Habana.